¿Qué tal, Toni? Bueno, en parte a cero, se ha tenido ese arreón final, tampoco se ha visto mucho del Mirandes, en ataque tampoco mucho del TNF, no sé cómo valoras un poco el partido. A ver, el partido yo creo que, en general, yo creo que lo han dominado ellos, sobre todo a nivel de posesión, sin crearnos realmente mucho, mucho peligro, pero bueno, sí es verdad que nosotros con Balón no estábamos nada cómodos, ¿no? Cuando recuperábamos no hemos estado nada bien con Balón y bueno, luego es verdad que hemos acabado mucho mejor de lo que hemos empezado. Los últimos, yo creo que a partir de que hemos metido a Mati, los últimos 20 minutos yo creo que han sido para nosotros, yo creo que hemos tenido las ocasiones más claras del partido, pero bueno, yo creo que es un punto que nos permite seguir sumando y bueno, lo vamos a dar por bueno, ¿no? Precisamente sobre esas ocasiones más claras que hemos tenido, no sé si da la sensación de que necesitamos la bala que tengamos. Bueno, al final está claro, ¿no? Al final el fútbol es un deporte que premia el acierto, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido, bueno, la de Larguero, la de Marcos, la de Gorka que llega hasta el día en fondo al final. Ocasiones pagan al partido, pero bueno, también yo creo que sobre todo en la primera parte, ellos sobre todo con posesión, pues bueno, han parado un poco el partido. Yo creo que a nosotros, en cuanto el partido ha cogido un poco más de ritmo, nos ha venido mejor. Pero bueno, ellos son un buen equipo, no es fácil quitarle el balón al Tenerife, por algo, bueno, tiene los datos de posesión que tiene. Pero bueno, hay que seguir. La primera vez que has contado mucho más el desajuste en la presión también, a veces salía de equipo, salía desordenado, ¿no era el mismo equipo que en los últimos partidos? No, más que salía desajustado no hemos acabado de salir del todo, ¿no? Estábamos cada uno más o menos en nuestra posición, guardando, digamos, su par, pero sí que nos ha faltado un poco ese saltar del mío al otro para que ellos estuvieran un poquito más presionados con balón, ¿no? No queríamos un poco desordenarnos, porque sabíamos que ellos al final son muy rápidos a espaldas, al final tienen Nahuel, Malvasic, Bermejo, jugadores que a espaldas, con espacio atrás, nos hacían mucho daño, no queríamos tampoco desordenarnos del todo. Y bueno, pues curiosamente al final, cuando hemos abierto más el partido, pues jugando con dos delanteros, ese ida y vuelta yo creo que nos ha venido mejor a nosotros. ¿Te da la sensación de que quizás si hubiésemos reaccionado antes o hubiésemos jugado con dos delanteros antes? Al final nunca sabes, ¿no? Al final ellos te están igual teniendo más posesión, quitas uno del medio para poner un delantero, pues igual la teoría dice, pues te van a dominar más todavía porque en el medio te van a hacer el tres contra dos, ¿no? Porque ellos tenían tres jugadores muy buenos dentro. Al final lo que era la clave cuando hemos jugado con dos era asustarles para que volvieran, hacer el equipo suyo un poco más largo y que nosotros en transiciones, sobre todo António, y Guri, que pudieran ganarles a sus marcas individualmente. Yo creo que lo han conseguido hacer. Bueno, no hemos conseguido marcar, pero bueno, hemos acabado mucho mejor de lo que hemos empezado, la verdad. Al final yo creo que tenemos que hay puntos que nos hemos ido de aquí con muy mala sensación, como el día del Lugo, como el día del Alcorcón, pues yo creo que hoy hemos jugado contra un muy buen equipo, que yo creo que, bueno, os lo dije en la previa también, creo que no va a tardar de salir de ahí abajo. Sabíamos la exigencia que íbamos a tener, también hemos tenido cosas positivas, el equipo sin balón no ha estado bien en el sentido defensivo, no nos han hecho, un equipo que ha tenido mucha posición de balón no nos ha creado prácticamente ecuaciones claras. El Limones, no sé si ha hecho una parada o no ha participado mucho, pero está claro que con balón, sobre todo, nos tenemos que exigir más. No sé si es casualidad o no, pero el primer partido que se ha visto a Malsa un poquito más desenchufado, con muchísimas imprecisiones, el primer partido que el Mirandés tampoco se lo ha visto muy fluido a la hora de tocar, hay un montón de fallos de balón. Sí, hemos tenido, yo creo que con balón no hemos estado bien, en general. Yo creo que el momento que recuperábamos, al final hemos tenido pérdidas en inicio, Malsa, Alex, alguna de los centrales, pérdidas que por fortuna no nos han costado ocasiones claras, pero sí que nos quitan al final el poder salir, el poder desahogarte un poco y el poder hacer el partido más de ida y vuelta, que ellos tengan que volver y meter un poco más de ritmo al partido, que es lo que nosotros hacemos mejor. La seguridad defensiva ha sido una nuestra dominante en este partido, un tiempo atrás hablamos de todo lo contrario, en este caso, por ejemplo, los centrales, han hecho un buen partido, desde que ya se están asentando a la categoría, igual que otros compañeros que venían de... Sí, yo creo que han estado, tanto Dey como Sergio, han estado muy serios, no tenían un partido fácil, porque al final Malvasic, Naranjo, Mírez, jugadores que sobre todo al espacio iban muy bien, jugadores que cuerpean bien también y se han entendido bien, han ayudado también en banda cuando nos han superado y en general yo creo que los centrales han hecho un buen partido. Gracias.